Ronda 6. Lleváis 700 euros cuando podíais haber acumulado 4.000. Quedan 4 jugadores, os quitamos otros 10 segundos de tiempo y empezamos con el rival más fuerte de la última ronda que fue... Fernando. Juguemos al rival más débil. Tiempo. Fernando, costumbres. ¿Qué se celebra el 8 de diciembre? ¿La Inmaculada Concepción o el Día de la Hispanidad? La Inmaculada Concepción. Correcto. Cándido, literatura. ¿Quién era preciosa en la hora de García Lorca? ¿Una gitana o una flor? Una gitana. Correcto. María José, infantil. ¿Qué animal aparece al principio de cada película de la Metro Golding Meir? Un león. Correcto. Osiris, gastronomía. Con la A. ¿Qué útil de costura da nombre a un pastelillo de hojaldra relleno? Paso. La aguja. Fernando, arte. ¿Cómo es el protagonista de una obra de Zorrilla? ¿Traidor, inconfeso y qué más? Paso. Mártir. Cándido, infantil. ¿Cómo se llama el osito amigo de Jackie? ¿Nuca o Vicky? Nuca. Correcto. María José, te portes. ¿En qué país sudamericano nació el jugador? El jugador de la Roma, Cafú. ¿Argentina? No, Brasil. Osiris, viajes. ¿En qué isla canaria se encuentra el Parque Nacional de Garajonay? La comida. Correcto. Fernando, religión. ¿Qué son los Upanishad? ¿Unas escrituras o un pueblo mítico? ¿En unas escrituras? Correcto. Cándido, historia. ¿Qué país presidió Calvin Kulitz entre 1923 y 1929? Sudáfrica. No, Estados Unidos. María José, geografía. ¿Por qué continente discurre el río Jordán? Asia. Correcto. Osiris, política. ¿Cuál era el nombre de pila del primer ministro sueco Palme, asesinado en 1986? Olof. Correcto. Fernando, lenguaje. ¿Qué nombre recibe la historia de la vida de los santos? ¿Ageografía o angioma? ¿Ageografía? Correcto. Banca. Cándido, famosos. ¿En qué país nació la actriz Diane Keaton? Estados Unidos. Correcto. María José, literatura. ¿En qué obra de Alcipreste de Itar aparece la figura de la Trotaconventos? ¿Los milagros de Nuestra Señora? No, el libro del buen amor. Osiris, infantil. ¿Cómo se llama la niña del cabello rizado que se queda dormida en la casa de los tres ositos? Visito de oro. Correcto. Fernando, geografía. ¿En qué comunidad autónoma te encuentras si estás entre Pinto y Valdemoro? Madrid. Correcto. Cándido, arte. ¿Quién escribió el único tratado sobre arquitectura de la antigüedad? Vitruvio o Benyure. Vitruvio. Correcto. María José, cine. ¿Qué actriz fue la protagonista de la película Atame, de Pedro Almodóvar? Victoria Abril. Correcto. Banca. Osiris, ciencias. Se acabó el tiempo. Habéis conseguido reunir 120 miserables euros. Vuestros errores son aún más notables que el teñido del auro impostigo. ¿Quién está haciendo el Zulu? ¿Quién va a tener un futuro triste como una copla? Uno puede irse buscando una farola. O cinco. Tenéis que votar al rival más débil. Estadísticamente, Cándido es el rival más fuerte porque es el que más dinero ha metido en la banca. María José es el rival más débil porque es el que más respuestas incorrectas ha dado. Pero, ¿cómo votarán los miembros del equipo? ¿Habéis votado? Veamos quién es el rival más débil. María José. Fernando. María José. María José. Cándido. El opositor. ¿Por qué María José? Pues porque creo que no ha fallado la mayor parte de sus preguntas. Y sobre todo porque creo que debe tener un amor por ahí fuera esperándola. Porque practicarlo lo debe practicar, pero leer fallando la pregunta del libro El buen amor se me hace que no mucho. Tú has fallado solo una menos que ella. Fernando, el economista. ¿Tienes alguna afición? Me gusta mucho escribir. Y estar con mis hijos también, por supuesto. Tengo tres hijos y estoy con ellos. Seguro que tus hijos son maravillosos, pero todo lo bueno que tienen lo heredaron de su madre. Estoy de acuerdo. ¿Por qué quieres que salga María José? Bueno, ha fallado varias preguntas, entre ellas una de deporte. En esta ronda no has metido ni un euro en la banca. Es cierto. María José, por unanimidad, eres el rival más débil. Adiós. Aunque solo haya fallado una más que ellos, creo que veían como un rival fuerte. Se van a compinchar entre Osiris y Cándido, que son más débiles. Y creo que van a tirar a finales lo que son más fuertes.